Mis amigos, bienvenidos una semana más a su programa Conexión Latina. Daniel, nos encontramos, ¿dónde? En República Dominicana, esto es bonito, República. Ay, ya lo arruinaste, Daniel, estamos en el pulgarcito de Centroamérica, en El Salvador. Ah, no, yo sé, pero esto parece República Dominicana, el parquecito, los juegos para los chicos, igualito, realmente está cambiando. No, Daniel, estamos en El Salvador, en Chirilagua, en la bella playa del Cuco. Lo que pasa es que el alcalde está haciendo una gran gestión. Para las personas que ya tiempos no visitaban la playa del Cuco van a encontrarse con una cara nueva, Daniel. Por supuesto, y unos camaroncitos, ese coctel de curiles, pescaditos fritos y todo eso. Hay una entrevista exclusiva. Tú solo es comida, piensa, Dani. ¿Tú crees que es fácil conseguir un coctel de curiles allá? No, señor, un coctel de curiles, camaroncitos. Pero tenemos una entrevista exclusiva con el señor alcalde, sus concejales, una proyección inmensa. El Cuco está abriendo los brazos a un turismo internacional. Yo quiero invitarlos realmente a que vengan al Pulgarcito, ahora en Semana Santa. Venga aquí, venga, comparta y sea partícipe de esta transformación, Marcela. Por supuesto, Daniel, y por eso vamos a presentarles en esta primera media hora las obras que un alcalde muy joven y con su primer periodo de gestión está realizando. Yo lo digo, yo lo digo. No, 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 yo lo digo. Vecina, vecino, póngase cómodo porque aquí comienza su programa Conexión Latina. ¡Vecina, vecina, póngase! Chirilagua es un municipio del departamento de San Miguel en el país de El Salvador. Cuenta con una población de 19.984 habitantes. Se encuentra a 29 kilómetros al sur de la cabecera departamental. Un lugar bello y de clima cálido. Se accede a él a través de la carretera el litoral. Chirilagua es un destino que usted no puede dejar de visitar, ya que es uno de nuestros pueblos vivos y cuenta con muchos sitios recreativos, incluidos la Laguna de Olomega, la Playa El Cuco, Playa Las Flores y muchísimo más. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos chirilagüenses que nos ven en cualquier rincón del mundo. Quiero en esta mañana, aquí en la Plaza Central de Chirilagua, hacerles una atenta invitación para que puedan acompañar a Dani y a Marcela del programa Conexión Latina de Univisión, a que nos acompañen al gran recorrido que vamos a hacer por todo nuestro municipio para que ustedes como chirilagüenses puedan ver algunas imágenes de sus comunidades, de sus cantones, de la Playa El Cuco, del casco urbano de nuestra ciudad y puedan apreciar y recordar viejos tiempos. Sabemos que algunos de ustedes tienen años de no venir por su pueblo, pero a través de este programa queremos mostrarles algunas imágenes para que ustedes puedan recordar viejos tiempos junto con su familia. Que la pasen bien. El Cuco es la playa consentida del área oriental. Es famosa por sus refrescantes olas, por sus hermosos parajes de arena gris y por el cielo azul profundo que la covija. La Playa El Cuco ha tenido una gran transformación. Si ustedes visitaron este lugar hace años y lo visitan ahora, van a ver una gran mejoría y mucha comodidad. Nos encontramos con Don Pedrito Mazariegos, que es concejal de la Alcaldía de Chirilagua. Y me gustaría, Don Pedro, que nos comentara del antes y de la nueva cara que tiene la Playa El Cuco. Sí, gracias, Marcelita. Fíjate que antes aquí en El Cuco nosotros teníamos abarrotada toda la playa de champitas de palma de coco y estaba muy congestionada para el turismo. El turismo no se sentía muy cómodo. Y gracias a esta inversión que se ha hecho hoy por medio de la Junta de Andalucía y el apoyo de la Alcaldía Municipal de Chirilagua, tenemos un cuco diferente, un cuco lleno de una estructura que se llaman los malecones, donde nosotros como gobierno municipal queremos darle vida. Creemos en el crecimiento turístico, en el desarrollo turístico. Sabemos que el turismo es el soporte básico de la economía nacional. Y por eso es que como Consejo Municipal y a través de nuestro alcalde, Jaime Rafael Mercado, estamos con toda la disposición de darle a nuestra gente del Cuco ese apoyo moral, económico y logístico para poder nosotros hacer del Cuco una playa diferente. Me gustaría también invitar especialmente a mis amigos, a los que me conocieron allá, incluso a mis clientes americanos, invitarlos a esta playa. Aquí tenemos unas aguas bien cálidas, un sol bastante radiante, un sol bien atractivo, un clima atractivo. Y invitamos a todas esas personas que cuando se sientan tristes, cuando sientan el frío en los Estados Unidos, que se vengan a este país cálido, que visiten su tierra especialmente a los amigos de El Salvador y especialmente a los de Chirilagua. A todas esas gente de Chirilagua que los tenemos allá en Virginia y sé que nos están viendo, les hacemos una invitación como gobierno municipal a través de nuestro alcalde, Jaime Rafael Mercado y ustedes que nos han venido a apoyar para acercarnos a nuestra comunidad. Yo les agradezco a ustedes como Univisión, a Daniel Marqués y usted Marcelita por estar aquí con nosotros empujando este proyecto, este proyecto que es de todos, es de los turistas, es de ustedes como medio de comunicación y de nosotros como gobierno municipal. Cuando venga el Cuco no puede dejar de saborear un rico cóctel de conchas frescas, sacadas en el mismo momento, acompañadas de un delicioso chirimón y un poquito de chile. Te quiero hasta el infinito. O saborear un rico plato de pescado frito, mmm, una delicia que no puede esperar. Continuamos en esta playa del Cuco y nos encontramos con la señora Sandra Azucena, propietaria del comedor Mamalola. Señora, ha cambiado el Cuco, ha cambiado. Bastante, bastante. ¿Y qué nos puede decir el Cuco? ¿Cómo recuerda usted el Cuco hace 10 años atrás? No, 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 no vamos a ir muy lejos. Bastante ha cambiado, muy diferente está allá. El señor alcalde le ha puesto manos a la obra. Sí, le ha puesto bastante manos a la obra. La invitación, me dice que tiene familiares primero allá en Washington, mire, pues mándele un saludo, aproveche e invítenlos a que vengan ahora en Semana Santa. Invitamos a todos nuestros amigos que están en Estados Unidos, que vengan aquí a las playas del Cuco, a visitarnos a nuestros restaurantes, que aquí los esperamos a todos ellos. Mis amigos, como yo sé que les encanta este especial, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa comercial? Pero al regresar continuaremos más, reconociendo esta rica playa del Cuco. ¡Me encantas! ¡Gracias!